Muchas gracias, señor presidente. Bueno, quiero comenzar con un agradecimiento, y es agradecer a los inovirables diputados del Partido Popular y de Ciudadanos que han convertido este debate también en un debate de compromiso, haciendo continuas referencias a, en fin, a mi persona o a partido. Estoy en serio, profundamente agradecido. Gracias, señores diputados y diputadas del PP y de Ciudadanos. Mire, yo los presupuestos entiendo, y ahora que estamos hablando del preámbulo, que sirven para nivelar los desequilibrios territoriales o sirven para distribuir las partidas con un plan coherente. Y ¿saben lo que se me viene a la cabeza en estos presupuestos? El título de una película, visto cómo han sido las negociaciones. Y yo diría que estos presupuestos son coge el dinero y vota, coge el dinero y vota. Eso ha sido los presupuestos. Aquí no ha habido un plan coherente, señores de Ciudadanos. Ustedes que venían a regenerar la política. Aquí ha habido unas negociaciones en las que unos territorios se llevan un dinero que, por supuesto, es justísimo y, por supuesto, tienen necesidades. Pero esto ha sido, en fin, coge el dinero y vota. No me digan negociaciones. Porque si al final, si todos hubiéramos hecho lo mismo, les hubiéramos descuadrado el presupuesto. Porque no había para todos. Había para unos pocos, ¿verdad? ¿Verdad que si Compromís entramos, si entra Esquerra Republicana, si entra el PDCAT, al final no hubiera habido para todos? Les hubiéramos descuadrado el presupuesto. Hombre, no me sean, en fin, no me hagan hipocresía y demagogia. Mire, estos presupuestos no deben ser muy justos ni muy coherentes cuando hay territorios que se llevan 405 euros de euros por habitante y otros se llevan 119. Yo creo que así no se corrigen los desequilibrios territoriales. Y el señor Lamírez Freire nos dice es que no han negociado. Claro, es que si negociamos todos y todos sacamos... Silencio, señorías. No les sale el presupuesto. El señor Barrachina ha hablado de esa cifra mágica de 5.400 millones que van a llegar a las comunidades autónomas. Y parece que nos lo da él. Nos lo da él. De su bolsillo. El PP nos da, nos regala, graciosamente, 5.400 millones. Oiga, no. Son 5.400 millones que nos devuelven. Que nos devuelven a sus legítimos propietarios. Hombre, no lo da el PP. Nos lo devuelve. Y, en fin, con su habitual demagogia, nos ha dicho pero no se lo vayan a gastar en televisiones. Televisiones nacionalistas, ha dicho. Televisiones nacionalistas. Hombre, a mí me gustaría que le hubiera dicho eso también a los diputados madrileños. No se lo gasten entre Madrid o a los diputados gallegos. No os lo gastéis en televisiones de Galicia o a los de Murcia. ¿Por qué no se lo dicen los de Murcia? No os gastéis este dinero en televisiones nacionalistas, hombre. A mí, en fin, parece que al final las únicas televisiones que no se pueden ser sea la valenciana. La gallega, la murciana, todas valen. Pero la nuestra no. La nuestra es malgastar. Vaya concluyendo. Voy acabando. Y luego a la señora Marta Martín, porque es valenciana, porque es valenciana. Mire, estos dineros, los 891 millones que llegarán, nos los gastaremos como lo estamos gastando en rescatar personas. Y parece mentira que una diputada valenciana como usted haga referencia a que aquí en Madrid no se van a pagar los libros y no se haya enterado ya que el gobierno del Botanic hace un año, hace un año, que tiene los libros gratuitos para todos.